Música 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 Ahí va queriendo Música Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustrabotas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Mi barquito de ilusión rima contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión rima contra la corriente Soy de una villa y disculpen, en diablo es cualquier lugar El indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa, me diablo en cualquier lugar ¡Que se venga la segundita nomás!